¿Dónde contarán? En los libros de texto Las manos, las miradas olvidadas La tierra que cubre a nuestras muertas Pisada otra vez por cuerpos amnésicos O es el exterminio de la diferencia Cuando llamaremos genocidio Tus muertas están bajo este suelo Nunca olvidadas O en el exilio Deberías saber lo que pasó ¿Qué pasó? Deberías saber lo que pasó ¡Lo que pasó! Cabelas rapadas Echadas al mundo de trabajos forzados Es nuestra historia De ver robarás los conventos Años de cáncer ¡O ejecutada! No te contarán en los libros de texto Las manos, las miradas olvidadas La tierra que cubre a nuestras muertas La tierra que cubre a nuestras muertas Pisada otra vez por cuerpos amnésicos Deberías saber lo que pasó ¿Qué pasó? Deberías saber lo que pasó ¿Lo que pasó? Lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Deberías saber lo que pasó Lo que pasó ¡No!